Luis Salazar, comisionado presidencial, reveló que junto a 22 organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Sala Constitucional de Costa Rica un escrito para que publiquen su sentencia sobre matrimonio igualitario y uniones de hecho entre personas del mismo sexo. El texto reitera la urgencia para miles de costarricenses que actualmente sufren las secuelas de la discriminación, por la cual se les ha imposibilitado históricamente el disfrute en igualdad de condiciones, de los derechos y obligaciones respecto de las parejas heterosexuales por la simple razón de amar a una persona de su mismo sexo. Salazar señala que la necesidad de ese acto radica en que en la resolución de agosto pasado los magistrados de la Sala Constitucional de Costa Rica fijaron un plazo de 18 meses, a partir de la publicación completa del fallo de la Asamblea Legislativa, para autorizar el matrimonio y unión de hecho mediante reformas legales al Código de Familia. Si los legisladores no lo hacen hasta el tiempo establecido, las previsiones del inciso 6 del artículo 14 y del artículo 242 del Código de Familia quedarían anulados por discriminatorias y contrarias a la Constitución Política de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y según lo resuelto en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitada por este país centroamericano. Transcurridos dos meses, Salazar y las 22 organizaciones de la sociedad civil solicitantes refieren que lo único publicado por la Sala Constitucional de Costa Rica en el Boletín Judicial son los, por tanto, de ambas sentencias. Transcurridos dos meses, Salazar y las 22 organizaciones de la Corte Interamericana de